... Ha comenzado el maratón de oración en directo desde 30 santuarios marianos del mundo propuesto por el Papa Francisco... ...para invocar el fin de la pandemia. El 4 de mayo fue el turno de la Basílica de la Anunciación de Nazaret. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió el 1 de mayo la Santa Misa con motivo de la fiesta de San José... ...en la gruta dedicada a él, en Belén. El encendido del fuego santo es el momento más esperado de la Pascua de los cristianos ortodoxos en Jerusalén. Los frailes de la custodia de Tierra Santa llevaron sus felicitaciones a las iglesias ortodoxas. Pocos días después de la Pascua, según el calendario oriental. Por primera vez desde el inicio de la pandemia del coronavirus, Israel permitirá la entrada de turistas extranjeros a partir del 23 de mayo. Por ahora se reservará a grupos turísticos organizados y vacunados. Una serie con cuatro capítulos sobre la importancia de la Virgen como patrona de la Orden Franciscana. Un proyecto del Terrasanta Museum de Jerusalén. En la iniciativa promovida por el Papa Francisco y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización... ...participan 30 santuarios de todo el mundo. Un maratón de oración, como el mismo Papa lo ha definido, para invocar el fin de la pandemia. El 4 de mayo fue el turno de la Basílica de Nazaret. La oración del Rosario tuvo lugar en la Gruta de la Anunciación. Lugar del encuentro entre el Arcángel Gabriel y la Virgen María, venerado desde el siglo I de la Era Cristiana. Aquí el Ángel del Señor trajo el anuncio a María y ella concibió por obra del Espíritu Santo. Fray Bruno Barreano, rector de la Basílica de la Anunciación, nos habla de esta iniciativa. Nos unimos al Papa Francisco en este cuarto día de maratón de oración para invocar el fin de la pandemia. Lo hacemos desde aquí, donde el verbo se hizo carne, desde la Casa de la Virgen, en lugar del Sí de María. La palabra griega para carne es sars, y podemos traducirla como fragilidad. El verbo se hizo frágil, experimentó la condición humana, a excepción del pecado. Porque en los tiempos difíciles que estamos viviendo, en los que nuestra humanidad vive con fragilidad humana, nos unimos en la oración, porque hay esperanza. Aquí el verbo se encarnó y el Salvador del mundo nació en Belén. La intención de la oración de hoy se dirige a las mujeres embarazadas y a los que han de nacer en estos días y en los próximos meses. Debemos tener esperanza, contemplamos el bien, miramos juntos con esperanza en estos tiempos difíciles y nos unimos en la oración. En el rezo del Rosario participaron los cristianos locales y las diferentes comunidades religiosas presentes en Tierra Santa. Una variedad de carismas al servicio de la Iglesia, unidos al Papa Francisco, para pedir la intercesión de la Virgen María. El Rosario fue retransmitido por el Christian Media Center, junto a las cadenas del Centro Televisivo Vaticano y en muchas redes sociales de todo el mundo. La Basílica de la Natividad fue la primera que se construyó a iniciativa de Santa Elena, madre del emperador Constantino, entre el 326 y el 330. La primera iglesia fue destruida y sustituida por un nuevo edificio por voluntad de Justiniano. La Basílica, ampliamente restaurada por el emperador Justiniano en el siglo VI, no sufrió más cambios estructurales y así ha llegado hasta nuestros días. Tras los últimos análisis técnicos y un largo trabajo de restauración, hoy es posible contemplar la belleza de este templo construido para proteger y dignificar su tesoro principal, la Gruta de la Natividad, es decir, el lugar del nacimiento de Jesús. La Gruta de la Natividad y el pesebre donde fue colocado el niño son lugar de veneración desde siempre. Descendiendo las escaleras de la Basílica de Santa Catalina, encontramos un conjunto de grutas muy cercanas entre ellas, como la Gruta de los Santos Inocentes o la de San Jerónimo. En un nivel superior encontramos un altar consagrado a San José, porque según una tradición, aquí se le apareció en sueños el ángel que le ordenó huir a Egipto para poner a salvo al niño Jesús. Desde siglos, la Gruta de San José viene siendo venerada. La misa, presidida por Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, el 1 de mayo, junto a los frailes de la custodia y a sacerdotes de diferentes comunidades, fue celebrada en la gruta denominada la Gruta del Sueño. Estamos en el año dedicado a San José, subrayó el custodio en su homilía, y en este 1 de mayo, aquí en Belén, queremos contemplarlo para que nos enseñe la espiritualidad del trabajo, como se la enseñó al Hijo de Dios encarnado. También queremos en esta ocasión recordar a todos los trabajadores, para los cuales San José es modelo, patrón e intercesor. Así lo ha recordado el Papa Francisco, añadió en la encíclica Fratelli Tutti, llamando por su nombre a este tipo de personas que han arriesgado y continúan arriesgando su vida cada día por amor a los hermanos y hermanas. Médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, cajeros de supermercado, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para dar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes religiosas. En José el sueño y la concreción son dos cosas que van unidas, y aquí no olvidamos que en los evangelios no se menciona ni una palabra pronunciada por San José, mientras que el evangelista San Mateo subraya que José hizo lo que el ángel le había dicho. La dimensión de la concreción de José se vincula a su esencia de artesano, de trabajador, un hombre habituado a enfrentarse a la dimensión práctica, concreta de la vida. Esto es muy útil para nosotros porque la vida tiene una dimensión de gran concreción y la concreción es una virtud y no un defecto. La vida es una dimensión de gran concreta y la concreta es una virtud, no es un defecto. De toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios. Este es el título de la iniciativa promovida por el Papa Francisco y por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. La oración del Rosario durante todo el mes de mayo para invocar el fin de la pandemia. Son 30 los santuarios implicados. La Basílica de la Anunciación en Nazaret retransmitirá el Rosario el 4 de mayo. También nosotros nos uniremos a la petición del Papa Francisco de rezar cada día. Y el Papa Francisco ha pedido que recemos diariamente el Rosario por el cese de la pandemia. El Rosario se rezará con esta intención en la Basílica de Nazaret, el lugar de la Anunciación, y se retransmitirá desde la Basílica. Creo que es importante esta dimensión de la oración a la que nos queremos unir. Pienso que es importante que cada uno de nosotros participe de manera personal, es decir, rezando personalmente cada día por el cese de la pandemia. El Papa nos anima a dedicar este mes de María, donde tenemos también la fiesta de San José, su esposo, ofrecer nuestras oraciones para ayudar a alejar esta pandemia. Es importante que en nuestra parroquia y en todas las parroquias en este mes de María, como los apóstoles, no interrumpamos la oración a la Virgen. Cada día durante este mes de mayo la parroquia se reúne para rezar el Rosario y a continuación la misa según las intenciones del Santo Padre. Los gritos de alegría de los fieles expectantes que han conseguido verlo a través de las pequeñas ventanas laterales se elevan unos segundos antes de que la llama del fuego santo salga del edículo del Santo Sepulcro. Es el momento más esperado de la Pascua de los cristianos ortodoxos en Jerusalén. La luz que, según la tradición, se enciende de manera milagrosa en el lugar donde fue sepultado Jesús, ilumina pronto toda la Basílica. La antiquísima celebración del Sábado Santo para las iglesias que siguen el calendario oriental, el Juliano, une la liturgia con momentos de fiesta popular. Por la mañana el sepulcro, desprovisto de todas las decoraciones que habitualmente hay en su interior, es clausurado con un sello de miel y cera. La Basílica se llena, llegan los fieles del barrio cristiano con sus cantos, mientras que los scouts tocan por las calles de la ciudad vieja. El patriarca greco-ortodoxo Teófilo III da tres vueltas en torno al edículo del sepulcro, desde donde saldrá con el fuego santo. Tras él, ataviados con valiosos ornamentos, desfilan los líderes de las iglesias ortodoxas Armenia, Siríaca y Kota. En pocos minutos las calles se llenan de antorchas y velas, pequeños cirios o grandes llamas. Pasan de mano en mano para llegar a las casas y a todas las personas que salen a las calles a festejarlo. Pero la luz llegará en pocas horas mucho más lejos. En la puerta de Jaffa, una hilera de automóviles se espera para llevar al aeropuerto de Tel Aviv las velas que, a través de vuelos charter especiales, llegarán a las capitales de los países ortodoxos, desde Grecia hasta Rusia, pasando por Polonia, Ucrania. Todas las iglesias ortodoxas deberán esperar la llegada del fuego de Jerusalén antes de poder comenzar a celebrar por la noche la Vigilia Pascua. Se trata de una costumbre ya consolidada que, tras el año de pandemia, vuelve a realizarse. Pocos días después de la Pascua Ortodoxa, los frailes de la Custodia de Tierra Santa llevaron sus felicitaciones a las iglesias ortodoxas griega, etíope, siriaca y copta de Jerusalén. Tras haber recibido los suyos con ocasión de la Pascua Católica un mes antes. Fue especialmente participado el saludo de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, al patriarca greco-ortodoxo Teófilo III. Esperamos y rezamos, dijo el custodio, que el fuego de la reconciliación, de la paz, de la resurrección y de la novedad de la vida que la Pascua nos da, llegue a lo más profundo de los corazones de todos los hombres y mujeres del mundo. Aprovecho la ecuación, continuó, para decir que esperamos que nuestras comunidades sean capaces de expresar, sobre todo en la Basílica del Santo Sepulcro, un signo de unidad. La importante cooperación entre todos, respondió el patriarca Teófilo III, es un signo esperanzador para todos aquellos que buscan en Jerusalén esperanza y consuelo espiritual en este tiempo pascual. Poco después llegó el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Batista Pizzabala, junto a representantes del resto de confesiones cristianas para llevar su felicitación. Las iglesias de Jerusalén, comentó Monseñor Pizzabala, tenemos el deber de testimoniar la luz frente al mundo y, ante todo, frente a nuestras comunidades. Así, los franciscanos se reunieron con los arzobispos Abba Embakov, del Patriarcado Etíope, Gabriel Dajo, del Seiriaco, y Amba Antonios, del Copto, que renovaron su respeto, estima y amistad frente a la custodia de Tierra Santa. A todos, Fray Francesco Patón recordó las palabras pronunciadas por el Papa Francisco con ocasión de la Pascua 2021. Este es el anuncio de Pascua. Cristo vive, Cristo acompaña mi vida, Cristo está junto a mí. En estos días de Pascua sería hermoso para nosotros repetir, el Señor vive. En rueda de prensa, la ministra de Turismo israelí, Orit Farkash HaKohen, anunció la reapertura de las fronteras a turistas extranjeros según un programa articulado que incluye una campaña promocional. Incentivos para incentivar los vuelos a Ilat y la reorganización de eventos internacionales en Israel. También han aparecido carteles en Piccadilly Square, en Londres y en Times Square, en Nueva York, con el lema «2020, Holly Moses, 2021, ven a Tierra Santa». La ministra HaKohen ha añadido. Hace dos semanas, Estados Unidos superó el umbral del 50% de vacunados. Las vacunaciones prosiguen a un ritmo elevado, con millones de vacunaciones diarias, igual que en Gran Bretaña. La ministra de Turismo ha subrayado que las fronteras se abrirán inicialmente solo a los primeros 20 grupos turísticos organizados, de manera que los funcionarios israelíes puedan seguirlos mientras se encuentran en el país. A mediados de junio se permitirá un número de grupos más amplio, mientras que el turismo individual podría comenzar de nuevo en julio. En cuanto a la lista de países de los que se permitirá la entrada, la ministra HaKohen ha informado que pronto se informará de ello a los agentes de viaje. Los agentes de viajes deberán presentar un documento que confirme la seguridad del grupo, es decir, que todos estén vacunados, además de someterse a su entrada en Israel, a pruebas moleculares y serológicas. La ministra ha señalado que Israel abrirá sus fronteras solo a turistas con vacuna aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos Americana o por la Unión Europea. Esta apertura permitirá volver a una relativa normalidad a una serie de sectores afectados por la pandemia, especialmente el turístico. El fin de las restricciones ha mejorado la situación, pero todos saben que sin turismo, un tercio de los hoteles está todavía cerrado, y ciudades como Nazaret, Haifa, Jerusalén, Tel Aviv o Netania no podrán recuperarse. Uno de los eventos internacionales que el Ministerio de Turismo pretende organizar es la vuelta ciclista Ibrahim Convention Cycle Cup, que se correrá tanto en los Emiratos Árabes Unidos como en Israel. Es una carrera ciclista de altísimo nivel como el Tour de Francia y el Giro de Italia, donde decenas de millones de personas podrán admirar los extraordinarios paisajes de nuestro país. Pensad en los ciclistas mientras escalan el Monte Carmelo o se reúnen en torno a la ciudad vieja de Jerusalén. Mientras el Ministerio de Turismo israelí confirma su voluntad de proceder a esta reapertura, el DeSalud recomienda retrasar el programa junio, especialmente por la difusión de la variante India. No todos saben que María es la Santa Patrona de la Orden Franciscana, pero ¿por qué esta importancia de la Virgen para la Orden? Lo descubriremos a través de una selección de objetos procedentes de colecciones de la custodia de Tierra Santa y que se expondrán en la futura sección histórica del Tierra Santa Museum. El museo, que tendrá su sede en el Convento de San Salvador de Jerusalén, será el lugar donde descubrir la historia de los franciscanos en Tierra Santa y su devoción hacia la Madre de Dios. Nos acompañarán en esta reflexión el Padre Estefan Milovitz, director del Departamento de Bienes Culturales de la Custodia, y el Padre Alessandro Conillo, profesor del Estudium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Nos encontramos en la iglesia de San Salvador en Jerusalén, frente a uno de los altares laterales de la iglesia. Para comenzar nuestro recorrido de devoción mariana, os presentamos esta pintura, un óleo sobre tela que representa a San Francisco de Asís, arrodillado ante la aparición de Jesús y de María. El episodio representado tiene lugar tras el milagro de las rosas, evocado en la pintura de flores rojas y blancas, reproducido en las escaleras donde se arrodilló San Francisco. En esta ocasión, Jesús concedió al santo la indulgencia de la porcíncula. Esta pintura que tenemos aquí en Jerusalén es una copia de un cuadro de Bartolomé Esteban Murillo, una de las figuras más representativas de la pintura barroca española, pintado en 1667 y conservado en el Museo del Prado de Madrid. La copia que tenemos aquí en la iglesia fue realizada en la década de los 40 del siglo XX por una religiosa franciscana misionera de María. El cuadro nos muestra una descripción clásica de cómo San Francisco habría obtenido la indulgencia de la porcíncula. Francisco se arrodilla ante el altar de la iglesia de Santa María de los Ángeles en la llanura de Asís, restaurada por él mismo y muy apreciada por el santo, porque como explica uno de sus primeros biógrafos, el padre decía saber, por divina revelación, que la Virgen, entre todas las iglesias alzadas en su honor, amaba esa con especial predilección. El mismo episodio nos dice que San Francisco rodeaba de amor indecible a la madre de Jesús por haber hecho hermano nuestro al Señor de la Majestad. Pero lo que más alegra es que la constituyó abogada de la orden y puso bajo sus alas para que los nutriese y protegiese hasta el fin los hijos que estaba a punto de abandonar. Y el episodio que se representa en el cuadro muestra precisamente esta protección de María que le concedió al mismo San Francisco en un momento de tentación. Las rosas, de hecho, que se ven a sus pies, recuerdan como el padre, seráfico, se arrojó desnudo sobre un rosal detrás de la iglesia de la porcíncula porque fue apresado por una tentación de la carne. Tanto era su amor a Dios que no quería ofenderlo de ninguna manera y no temía las heridas infligidas por las espinas de las rosas para permanecer fiel a su vocación de consagración total al Señor. Pero he aquí el milagro. Las rosas perdieron sus espinas y San Francisco venció a la tentación por intervención de la gracia de Dios más que por su gesto ascético. Así, de regreso a la porcíncula, ante el altar tuvo una visión de Jesús que por intercesión de la Virgen su Madre concedió a San Francisco la indulgencia plenaria para los peregrinos que habían venido a visitar esa pequeña iglesia en honor a María. Como Francisco, también nosotros podemos vencer toda tentación contemplando a María y confiándonos a ella. ¿Podemos obtener su Hijo Jesús la gracia que nos salva en el perdón de nuestros pecados? María no es sólo abogada de la orden de frailes menores, sino de todo aquel que la invoca con fe y devoción sincera. Pero de quien la invoca con fe y devoción sincera.